Desde esa noche me dejaste derrotado No se que hiciste que no me he curado Ya llevo meses y no te he olvidado Tu me dañaste y lo has aceptado Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre yo mismo solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú Solo tú Solo tú Admito que he llorado Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste y yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado Que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Y quien más Puro reactor chiquitita Ahí voy de tonto recordando y nunca paro Siempre es lo mismo solito me daño Ya que te fuiste como he madurado Sé que es muy tarde y no estás a mi lado Como quisiera tenerte a mi lado Yo quisiera saber lo que sientes a ver Explícame una vez Yo que te hice a ti pa' que pongas el fin En esta relación Solo tú Solo tú Solo tú Admito que he llorado Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Sabiendo que yo no fui el malo Tú me dejaste y yo no fui el malo En mi cumpleaños como me has dañado En que pensaba si nunca fui malo Solo te fuiste y me dejaste derrotado Música